hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda alure el día de hoy les traigo la prevista de los cupones que vamos a recibir este fin de semana 17 de octubre estaremos recibiendo la cantidad de tres libritos de cupones un smart source vamos a recibir un safe y también estaremos recibiendo lo que es el uniliber de octubre si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos ahora sí vamos a comenzar con esta prevista muchísima suerte ojalá ustedes también reciban todos los cupones vamos a comenzar con lo que es el librito del smart source de esta manera se ve en esta ocasión lo que la portada recuerden siempre les menciono que las portadas de los libritos dependen del área donde ustedes vivan o del periódico que compren estaremos recibiendo cupones para productos dentales de colgate tenemos cupón de 50 centavos para pasta dental y tenemos otro cupón de dos para pasta dental aquí cada uno de los cupones pues nos está especificando para qué producto está calificando tenemos también aquí para este otro producto cupón de cuatro en la compra de uno en la siguiente página tenemos cupones para estos productos de bio true tenemos cupón de dos y encontramos un cupón de cuatro tenemos también aquí para estos otros productos de los ojos cupón de dos y tenemos otro cupón de cuatro en la siguiente página encontramos cupones para los desodorantes que son de midchum tenemos un cupón de un dólar en la compra de uno para las baterías que son de duracel tenemos cupón de dos en la compra de dos y tenemos otro cupón de 75 centavos en la siguiente página tenemos cupones para musinex este cupón es de cinco de descuento en la compra de uno este cupón está súper bueno el año pasado lo estuvimos recibiendo y en la tienda de target estos productos nos estaban quedando completamente gratis o bien económicos ya que nos estaban regresando tarjeta de regalo para que estén al pendiente de la tienda de target si les interesa comprar estos productos en la siguiente página tenemos este cupón de tres para estos productos estos fueron los cupones que me estuvieron compartiendo del smart source tal vez en algunas áreas lleguen más cupones o lleguen menos recuerden que todo depende del área donde ustedes vivan ahora les estaré mostrando lo que es el librito de cupones del safe de esta manera se ve lo que es la portada en la portada nos dice que trae cupones para maybelline encontramos un cupón de un dólar que es para la máscara en esta ocasión llegó de más bajo valor usualmente ese cupón llega de dos tenemos también aquí es otro cupón de un dólar que es para cosméticos de maybelline en la siguiente página encontramos más cupones para maybelline tenemos un cupón de dos y encontramos otro cupón más de dos uno es para labiales y otro es para productos de la cara en esta ocasión los cupones están llegando de menor valor entonces ojalá pues los siguientes cupones que nos manden nos lleguen de más alto valor ya que usualmente llegan de más alto valor en la siguiente página tenemos cupones para cosméticos que son de l'oreal tenemos un cupón de dos encontramos otro cupón de dos que es para labiales el de arriba es para la máscara tenemos en la parte de abajo otro cupón de dos que es para productos de la cara también estaremos recibiendo cupones para ceraví tenemos este cupón de tres encontramos otro cupón de tres y tenemos un cupón de cuatro aquí también pues cada cupón nos está especificando para qué producto califica en la siguiente página tenemos cupones para los productos de l'oreal el vive tenemos un cupón de tres en la compra de dos para los l'oreal ever vamos a recibir este cupón de cinco en la compra de dos en la siguiente página tenemos cupón para el detergente de purex tenemos un cupón de 50 centavos encontramos un cupón de dos y tenemos otro cupón de un dólar que es para los purex cristal en la siguiente página tenemos estos cupones para colas tenemos un cupón de tres y tenemos un cupón de dos en la siguiente página estaremos recibiendo cupones para los productos que son de garnier ya nos hacían falta recibir estos cupones ya que nos ayudan muchísimo en las ofertas tenemos un cupón de dos encontramos un cupón de tres tenemos también para los tintes de garnier cupón de cuatro en la compra de dos en la siguiente página tenemos para los productos de fructis cupón de tres en la compra de dos y para los productos de hoglins tenemos este cupón de dos esos cupones pues en realidad si valen la pena ya que la máquina roja en ocasiones en cbs nos da cupones que están buenísimos tenemos aquí estos otros cupones que son para productos l'oreal del cuidado facial encontramos un cupón de cuatro y tenemos este otro cupón de dos en la siguiente página tenemos estos otros cupones para l'oreal que son los tintes tenemos un cupón de cinco en la compra de dos y tenemos este otro cupón de dos también para productos del cabello de l'oreal que son como los retocadores de raíz los que se quitan cuando se bañan y también estaremos recibiendo este buenísimo cupón de dos que es para el detergente de persil tenemos aquí para esta salsa cupón de 75 centavos estos son los cupones que tengo del safe como pueden apreciar pues en el safe si vienen cupones que en realidad valen la pena vienen cupones buenos entonces ojalá ustedes estén recibiendo este librito de cupones ahora se ve en esta ocasión la portada del unilever aquí nos dice que en la parte de adentro trae 34 dólares en ahorros que son los cupones manufactureros en esta ocasión pues trae menos antes nos llegaba con más cupones de alto valor vamos a ver qué cupones estaremos recibiendo y pues ya depende de ustedes si les conviene o no comprarlo comenzamos aquí con cupón para helado este cupón es de 50 centavos de descuento en la compra de uno este también en la farmacia de walgreens en ocasiones los ponen en especial quizás ahí les pueda quedar económico en la siguiente página encontramos cupones para los productos que son de dos para el body wash de hombre tenemos cupón de 250 para el body wash que es de mujer tenemos cupón de 250 para los paquetitos de barras de jabón de top que es de hombre tenemos cupón de un dólar y para las barras de jabón de mujer tenemos cupón de un dólar en la siguiente página tenemos más cupones para los productos que son de top encontramos cupón de unos 50 de descuento este está calificando para los desodorantes que son en spray y también está calificando para lo que es el desodorante en barra si ustedes llegan a comprar lo que son los desodorantes en barra recuerden que en la aplicación divota tenemos reembolsos para ellos y también en la aplicación de fetch rewards tenemos reembolso para estos productos encontramos también cupón de dos de descuento en la compra de los productos para el cabello de la marca de top también aquí si ustedes los compran traten de estar checando lo que son sus aplicaciones ya que en ocasiones nos ponen reembolsos para estos productos en la siguiente página tenemos cupón de tres en la compra de dos champú que son de top esta es la variedad que está un poquito más cara el cupón como pueden apreciar no es de muy alto valor entonces también ya solamente nos queda esperar una buena oferta o cupones para combinar y también les recuerdo checar lo que son sus aplicaciones ya que en la aplicación de fetch rewards teníamos reembolso para este tipo de champú de top en la parte de abajo tenemos cupón de dos que es para estos otros productos de top nos dice que son las lociones entonces también aquí esos cupones son de muy bajo valor la verdad hasta ahorita no ha salido ningún cupón que valga tanto la pena a excepción que es el de los body wash de top entonces de ahí en más son de muy bajo valor estaremos recibiendo cupones también para los productos que son de 3m tenemos este cupón de 5 de descuento en la compra de dos este cupón también está bueno ese sí vale la pena en realidad tenemos en la parte de abajo para los estilizadores cupón de 4 en la compra de dos ustedes saben que en cbs y walgreens casi siempre nos ponen ofertas buenas para estos productos entonces este cupón de 5 si está bueno y aquí en lo que la última página tenemos este cupón que también vale la pena que es de 5 de descuento en la compra de los productos de nexus este cupón también está muy bueno entonces también muchísima suerte tenemos cupón de dos para estos productos que son de top y tenemos cupón de dos para estos otros productos que son de top estos son los cupones que vamos a estar recibiendo en el unilever ojalá pues está prevista sea de ayuda para ustedes si ustedes por el momento no están comprando lo que es el periódico recuerden que en las aplicaciones podemos obtener cupones buenísimos para hacer las ofertas muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte hasta luego